Pero bueno, Naoto es una opción, tal vez Kanji, tal vez Mari, vamos a comprobar, pero que jueves, quedan aún un par de días para que llueva. Ay, Ebihara está ahí, bien por ella. Rise tampoco está, que hubiera sido una opción válida también. Kanji estás? Sí, sí que está. Vámonos entonces a ver si está Mari. Pero por ahora, la misma opción que el otro día, Naoto, Kanji, mira, Teddy está ahí con las cosas suyas. Sabes que no tienes que echar gasolina para ir en patines, ¿no? Bueno. Kanji o Naoto, no queda hoy más. Prueba a pillar el peluche, vamos, mientras. Pero tal vez debería ir los días pares, de hecho voy a ir los días pares, que le den, porque así Piji lo intenta dos veces. Tengo... ¿cuánto? 300.000 yenes casi. Aún así hay que ahorrar, hay que aferrarse a los cuartos. Voy al templo mientras tanto. ¿Naoto o Kanji? ¿Con quién quedamos? Rápido, unos y tres. Ahora, ¿con quién? Mirar con Kanji. Tal vez sea una opción, quién sabe. No lo sabremos si no lo... ¡Wow, qué reflejos! Mirar los libros. Ah, debería. Vamos con Naoto, pero voy a mirar los libros. Pero mi dinero, me acabo de decir que quiero agarrarme a las pelas y no soltar ninguna nunca jamás. Copón. Que están muy calenticas en el bolsillo, junto con los dos peces, que están empezando a oler. ¿Por qué he vuelto aquí? También está Capitán Sonrisas, pero a Capitán Sonrisas, ¿qué le den? Que no hubiera hasta un mes que no quería quedar, el desgraciado. Así sin motivo aparente. Y ya que estoy, voy a ver si puedo enviar pa' que me den un premio. Bueno, tengo suficientes. Como raro, como siempre, porque el otro no vale para absolutamente nada y nunca jamás bajo ninguna circunstancia hay que pedirlo. ¡Libros! No hay libros. De hecho, algunas de las sagas se han acabado ya. La saga hombre se acabó y la saga del profesor me parece que también es ridículo. Vamos entonces a Konnaoto. Pero es una sensación triste cuando terminas de leerte la saga de libros y sabes que no van a salir más libros ya de esa saga. Sobre todo de la saga hombre. Del... Kan, como se llame. Espero que permitan a Nako-chan visitas pronto. Por supuesto no hay nada que podamos hacer al respecto. Esto ya me lo has dicho alguna vez, así que... Foyis que... No, está bien. No, no, no. Insisto porque es lo mismo que el otro día. Es básicamente la misma frase. Todo. Es... Esto ya lo he vivido. He cargado la partida que era, ¿verdad? Es... Naoto está sujetando una carta. Ah, no. Es que empieza igual. Joder, pero igual, igual. ¿Otra carta de amor? ¿Es de un chico esta vez? ¿O esa carta otra vez? Persona 5 está prohibidísimo hablar. Desgraciados, que hay que aguantar hasta febrero. Y no sé cómo vamos a aguantar hasta febrero sin comernos algún spoiler doblado de alguna forma. Así que de persona 5 ni se habla. A lo que a mí respecta no existe. Así que eso. ¿Es otra carta de amor? ¿Es otra carta de amor? No, nada tan simple. Naoto suspira. ¿Recuerdas la carta que me entregaste la otra vez? ¿Sí? Jocando por su apariencia, es del mismo tipo de carta, el mismo tamaño, sin firmar, justo como la última vez. Es otra carta distinta. Pero la primera, ¿qué has hecho con ella? Decías que olía raro, por amor de Dios. Estoy casi segura de que viene la misma persona. Hablemos de esto en algún sitio más privado. ¿Otra vez nos vamos a subir otra vez la montaña para hablar? ¡Samegawa, otra vez! ¿Miras la carta con Naoto? Dime que no es otro enlace social de mirar la carta y punto. La carta dice lo siguiente. Esta sí que tiene texto. Querido detective, tus posesiones... preciadas están en mi posesión. ¿Puedes recuperarlas? El juego está en marcha. ¡Guau! El ladrón fantasma. Va a ser difícil no hablar de Persona 5 cuando el misterioso robaobjetos personales firma la carta como el ladrón fantasma. Literalmente el mismo nombre que le han puesto al ladrón fantasma en Persona 5. Fíjate, no me había fijado. Parece... Espero que no tenga ninguna relación, aunque no debería tenerlo, pero vamos. Será... Supongo que a lo mejor llamarle ladrón fantasma al prota del 5 sería... ¿Referencia a esto, tal vez? Detalles, referencias, ya. Y no ha salido el juego todavía. Y no existe. Persona 5 no existe. Es mentira. No spoilers. Parece que este es el trabajo de la figura que se coló en el... en el Shirogane, ¿cómo se llame? En el... la residencia Shirogane. Le enviaré esto a Yaku Shiji-san para que pueda entregárselo a la policía como prueba. El ladrón fantasma, qué absurdo. Díselo a los que se le ocurrió el nombre para Persona 5. No tengo tiempo que perder en esto. Ajá. Sí, eso, el nombre es referencia. Son referencias y punto pelota, ya está. O sea, tampoco tiene más sentido. No tengo tiempo que perder en esto. ¡Es cierto! ¿Por qué estás tan... tan nerviosa, básicamente? ¿O estás huyendo de un desafío? El fantasma, el prota del 5, es el resino del 4, efectivamente. Ahora todo encaja. Persona 4 original salió... 2010, quiero decir, pero no estoy seguro. Tal vez... no, 2010, me parece. Suelen sacarlo... Persona 3 y Persona 4 lo sacaron dos años antes del año en que transcurre. O sea, que 2000... No, 2009, entonces sería... Eh... ¿Huyendo de un desafío? ¿Eres un gallina? ¿Huyendo? No te parece que sea enfadado. Eso es malo. Eh. Irrumpió en nuestra... casa y me envió este desafío. Dejarlo en las manos de la policía... Podría... Poner en peligro el honor de la... Del nombre si lo gane. Ok. Ah, por esto... Es lo que no me gusta... Por esto es por lo que no me gusta esto. Cuando estoy contigo siempre parece que pierdo la compostura. Fantástico. No quiero involucrarme con este... Con esta clase de juegos infantiles. Pero ignorarlo solamente hace que me ponga más furiosa. Buena suerte. Intentemos atraparle junto. Vamos a atrapar al protagonista del 5. Antes de que hubieran pensado en el 5 siquiera. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor? Nada. Vamos a joder la línea espaciotemporal. Atrapemos al portador del 5 y desenmascaremosle... Antes de que salga el juego... 10 años antes o yo que sé cuánto. Sí, ¿no? Tardaron... Tardado... ¿Cuántos años han tardado en sacar Persona 5? Desde Persona 4. 2009 si no recuerdo mal. A 2016 es... Copón. Madre que le parió. Gracias a Dios que no jugué a Persona 4 en su día y solo lo jugué después. La espera hubiera sido... Interesante. Perder la esperanza de que saliera nunca jamás. Eh... Atrapémosle juntos. O... Buena suerte que te pires. Por supuesto que lo haremos. Tú eres el que... Me ha... Me ha... Traído... Me ha... ¿Quién trajo esto a mi atención? Trabajemos juntos en esto. Naoto está... Como jugueteando... Avergonzadamente. O dudando. Has decidido aceptar el desafío del... Ladrón fantasma con Naoto. No vamos a avanzar más en la investigación. Esto es otra escena de mirar la carta. Joder. Pues como investigues todos los casos así no me extraña que ya haya dos cadáveres. Tres si contamos a Moroka. Pero eso fue otro aparte. Eh... Siguiente situación con Naoto. Ha profundizado todavía más. Nivel 4. Fantástico. Posea. Naoto se gana en el nivel 4. Y su persona mejora. Lo cual es bueno. Carga mental. Joder. Carga mental es bueno. No te voy a mentir de que no sea bueno. Pero es que Naoto tengo un problema contigo. No sabes si quieres ser físico o si ser mágico. Tu persona. Tiene Tempest Slash que no está mal. Tienes Macaracram que a lo mejor como tengo maíz para poner un tiesto a lo mejor podría sacrificarlo. Tal vez debería deshacerme de Tempest Slash como se llame y conservar Blight que es daño fuerte a todos los enemigos. De cuerpo a cuerpo con posibilidad de veneno. En lugar de un solo enemigo daño fuerte una o dos veces. Así que tal vez Tempest Slash debería quitarlo. Porque Mahamaón, Mamudón van a ser útiles en ciertos casos. Y no eres realmente muy muy física la persona. Así que Tempest Slash se puede ir. El resto tienen su utilidad. Lo malo es que... Lo malo que Naoto no se centra en una sola cosa es eso. Que no se centra en una sola cosa. Lo bueno es que tiene... Hamaón. Pero... O sea, Hamaón no, perdón. La de Mejidola. ¿Mejidola es... ¿Es mental? Porque no estoy seguro si... Los ataques al Mighty... ¿Son mentales o físicos? O ninguna de las dos. Debería suponer que son mentales, pero no estoy seguro. Porque si lo son carga mental entonces me resulta súper útil. Si no, no tanto. Ahora que se ha decidido, reexaminemos la primera carta. ¿Tiene que haber alguna clase de pista ahí? ¿De verdad? ¿Por fin? ¿Has deducido lo que todo el mundo podía haber deducido? ¿Nada más? ¿Poner las manos en la carta? Ah, y por supuesto, solo intento... Solo pretendo investigar esto en nuestro tiempo libre. Tengo algo más que debo hacer. ¿Qué decir? Resolver el caso y tal. El importante. Te fuiste a casa... Acompañaste a casa a Naoto. Pero madre mía lo que tarda en enlace social. Pensaba... Estaba seguro de que lo de la carta era nivel 2 o 3 como mucho, pero no. Nivel 5 es cuando resolveremos lo de la primera carta para habernos matado. No sé por qué lo recordaba más rápido. Porque honestamente, los 4 primeros niveles no ha pasado nada. ¿Megidola funciona con carga mental? Eso es bueno. Eso es... Eso es bueno, bueno. Entonces... No estaba seguro, porque no lo he investigado tampoco. Y generalmente mis personas con Megidola no suelen tener carga mental por motivos de la vida, así que... ¡Hombre, Rise! Pues ya está, ya tenemos plan para esta noche, Rise. Me di cuenta que el otro día... O sea... Nos engañaste a todos. Y por todos quiero decir solamente a mí, pero da igual, compartiré la culpa. Porque mal de muchos consuelo de tontos. Así que estoy dispuesto perfectamente a asumir que la culpa es colectiva. La culpa la tiene la sociedad y definitivamente no yo por no prestar atención. Pero el otro día no dijiste que fueras a subir. Y eso... No sé si me sienta estupendamente bien. Puede que te esté poniendo los cuernos antes de empezar con todo lo que se mueva. Pero aún así... Un poco de decencia, joder. ¡Wow! Qué suerte de haberme encontrado contigo a estas horas la misma frase que el otro día. ¿En serio? Sí, puedo pasar tiempo contigo. Acidentalmente me rompí o deshilacé lo de hacerse un corte en la manga de mi uniforme el otro día. Y justo cuando estaba maldiciendo mi suerte, Kanji me la arregló rápidamente con un kit de costura. Acabó estando mejor que antes de que la rompiera. Sabía que era bueno, pero eso realmente fue sorprendente. Y sin embargo, nadie más, la relación, Rise-Kanji, nadie más, yo lo vería posible. Pero bueno, actualmente, en realidad... ¿No está un poco más avanzado que yo en lo que se refiere a cosas de chicas? Ten fe en ti misma. Es mejor que tú haciendo cosas de chicas, efectivamente. Ten fe en ti misma. Es bastante... decepcionante, la verdad. O Kanji es simplemente demasiado bueno. No puedes superar a Kanji. No hay nada que hacer. No puedes hacer nada contra Kanji, acéptalo. ¿Qué? Eso no es... Quiero decir, tal vez, pero... Bien, ya verás. Cuando menos te lo esperes... ¡Bam! Rise está llena de energía. Pero... ¿Te has dado cuenta que Kanji es bastante frío conmigo? Le agradecí la ayuda y me dijo que me callara. ¿Crees que está avergonzado? No había tenido esta conversación nunca, yo creo. Tu relación... O sea, tuviste una charla amigable con Rise. Y ahora sí que va a aumentar. Ahora sí. Traidora. Por fin. ¡Wow! Mírala ahora. Tendría que irme volviendo. Ojalá pudiera tenerte para mí casi todo el rato. ¡Ey, Senpai! Quiero que tengas esto... Un flan de Rise. De Rise. ¡Guay! ¿Lo has cocinado tú? ¿Es picante de alguna forma? Eh... Solo que... Sabes, me haría feliz si te gustara. Está bien, buenas noches, Senpai. Porque en Persona 3... Estaba... Fuka envenenando gatos. Pero aquí... Todas. Por algún motivo. Te separaste de Rise y te fuiste a casa. Quieren envenenar gatos. Lo cual es bueno. Y esta noche empezará a llover. O esta mañana. No sé... Esta mañana no sé nunca distinguir cuando es por la noche o cuando es por la mañana. Nanako todavía no está en condiciones de ser visitada. Pero bueno. Un par de días si todo es como siempre. Lo cual nos deja en una situación de que hoy está lloviendo. Y no sé qué hacer. No está a la frente. Eso es malo. Es una opción menos todavía. Y... Podemos ir a Okina. Voy a pillar el muñeco. Pero el problema es que después... ¿Qué? Los días de lluvia ahora me fastidian. Antes si necesitaba pescar era un buen día para pescar. Si tenía... Que comer en ahí ya siempre es una buena opción. Pero ya no lo es. Ahora nos hemos quedado sin nada que hacer. Oye, ¿hay algo en el boletín aquí? ¡Es el trabajo de todo el mundo! Mantener el... Barrio a salvo. Fantástico. Vamos a pillar el muñeco pero no sé qué hacer hoy. Tal vez pueda ir... A ver a... A ver a Heisenberg. Tengo alguna persona con alguna habilidad buena que quiera convertir en carta. Realmente, realmente no. La mayoría las puedo hacer por fusiones. Tengo cosas buenas para hacer por fusiones. Realmente no me hace súper falta. Ir a ver a Heisenberg. Estúpidos días de lluvia. Hielo seco. Maravilloso. ¿Qué hago? Estúpidos días de lluvia. Podría ir a las mazmorras si el zorro estuviera feliz. Pero no lo está. Porque me parece que solo estaba dos días feliz en noviembre. Y hoy no es uno de ellos. La estúpida lluvia no le gusta a nadie. ¿Hay algo nuevo? Nada. Ok. Voy a ver si tengo alguna habilidad de persona que aprender. Tal vez... Porque es que no tengo... No, no quería ver esto. Vicious Strike. No es muy bueno. A ver, no. Joder, cómo me comprendo yo con los controles. No tengo tu carta prendida siquiera. Heat Wave es bastante mala. No nos vamos a engañar. No la tengo. Bufudine. No me hace falta. Porque cosas que enseñarle a Jack Frost que aún puede volver a casa Arts no está mal. Daño físico una o dos veces a todos los enemigos no está mal. Pero la tengo para que heredar la gente, yo creo. No me hace realmente falta ninguna carta. No, realmente no. Adachi... ¿Está algunos días de lluvia en Yunés? Me salvaría el culo. Porque no está la frente que es mi plan de emergencia para los días de lluvia. O sea que por comprobarlo no está... No pasa nada, no está. Voy a super asegurarme. Un momentico. Debería tener en alguna parte... Lo de los días de felicidad del zorro. Pero me parece que hoy no es uno de ellos. Pero sería una buena opción. Me salvaría el culo. Y mañana también va a llover, maldita sea. Pasado. ¿Qué coño hacemos tres días? ¿Dónde tengo la cosa del zorro? Noviembre 4 y noviembre 8. Mierda. ¿Por qué solo tiene dos días de lluvia al principio? ¿Dos días de felicidad del zorro? ¿Vamos a pescar? Hay literalmente cualquier otra cosa que pueda hacer. No, porque está lloviendo. Es que estúpida lluvia. Supongo que vamos a pescar. Podría volver a ella, volver a comer gratis que literalmente no me vale para nada. Pero no me cuesta nada. Pero los peces los puedo cambiar por piedras. Así que supongo que tendremos que pescar. Estoy pescando más por compromiso que por otra cosa. Pero si no está Dachi y si no está la de la frente... Espero que mañana esté la de la frente con un poco de suerte. Tira de esto que me da mejores cosas. Podemos llamar al zorro por joder. No sé si tiene algo nuevo. Creo que no. Se puede siquiera. Me parece que no. Me parece que cuando tienes lo del zorro completado simplemente rezas en el este. Ups. En el templo y punto. Y te dicen alguna frasecita. Y ni siquiera puedo mejorar las relaciones en los días de lluvia porque la caja de sacar la fortuna de las relaciones la guardan los días de lluvia. Es todo un complot contra los días de lluvia. Es normal que se puedan hacer menos cosas pero llegas a un punto que no puedes hacer nada. P grande. O sea, como poder puedo pero realmente esto me vale de algo. No realmente. Uy, espera. ¿Qué cojones? Esto es un guardián. No sabía que podía tener dos. Ok. Si insistes, ven con papi. Pensaba que solo había un guardián. No, no, no. No rompas la cosa de romper que te he visto. No. Madre mía, la pelea. Esto no termina nunca. Pensaba que ya me había librado de ti para todos los restos. ¿Cómo has salido de mis pantalones? Vuelve a ellos. Te echamos de menos. Sobre todo el otro guardián del mar. Que sois colegas. ¿Es otro guardián? ¿Se pueden tener dos guardianes? ¿Se pueden tener dos guardianes? Ok. Esto cambia la cosa. Esto cambia, sin embargo, la situación. Porque puedo cambiar un guardián, por lo menos. Si es otro día voy al mar a pescar el guardián del mar otra vez, si se da la casualidad. Puede que mañana incluso. Y cambiarlos por las piedras, que son piedras valiosas. Porque eso lo cambio por beneficios. Con la loca de los peces. Eso sí, no se lo pienso dar de comer al gato. Antes se muere de hambre. Otro guardián. Ok, son gratis. Si no es único porque se llama guardián. ¿No es el guardián del río? ¿No se supone que debería ser único? Tuvo. Puso huevos antes de que los pescáramos. Quiero suponer que sí. Reci... Madre mía, lo tengo dominado. Sabe quién manda. En la relación. Le da el triángulo. Esos son chetos, guardián. Ni te ha valido para nada. Ok, ¿podemos regalar guardianes a la gente? Tengo cuatro guardianes. Empieza a estar la cosa apretada. Ea, ¿por qué no? Lo que me costó que saliera el primer puto guardián. Y el cabrón se escapó. Y lo que me costó que saliera la segunda vez. Y me salen tres guardianes en el mismo intento. La madre que le cago. Lo nunca ha visto. Aunque tampoco me dedica a pescar después de haber pescado primero. Mira, este por lo menos acepta que el triángulo... Festi... Vea, más guardianes. Venga, otro guardián más. Aún podemos... Aún podemos sacar otro. Venga. ¿Qué es lo que puede...? Más guardianes que peces normales. Sí, ¿por qué no? Esta vez te has tirado pronto para ver si me despistabas, pero no. Oye, por lo menos voy a aprender a pescar guardianes. Ahora me sale cojonudo, salvo no darle al triángulo. Eso a lo mejor ha sido menos cojonudo de lo que podía haber sido. ¿Cómo se escapó el primero siquiera? No sabía que se podían escapar. Porque nunca se me escapan. O sea, es difícil pescarlos, pero que se escapen. Tres guardianes de hechos seguidos, uno detrás de otro. Tu diligencia está a su límite. No seas jodido. He pescado cuatro guardianes. Cuatro de posibles cincos. Cinco guardianes. Y seguro que si lo das al gato de comer no le llena una mierda. Porque el gato ese es un pozo sin fondo. No tiene sentido ese gato. Pero... Está lloviendo esta noche. Me cago en... El tiempo mentía. El tiempo decía que iba a hacer medio día de niebla y medio día de lluvia. Podemos montar la maqueta. Ya está, ya tenemos cosas que hacer. Hoy llueve. Hoy no puede estar la loca. Porque está lloviendo, no se va a mojar. Te da un fantasma todo lo que quieras, pero la lluvia aún así es desagradable. ¿Vamos a montar la maqueta? No. Vamos a montar la maqueta. A ver si puedo poner más maquetas. Y algún día sacaré el... 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 King Frost y así lleno la estantería. Oye. Que a lo mejor me dan... Un logro o algo por llenarla. Tienes pegamento en la mano y se te ha caído algo de pegamento en la mano y se te está empezando a pegar a otras cosas. El modelo ha sido completado. Oh, guay. Agni fuertemente armado. O con armadura pesada. No lo sé. Parece que la lluvia no se va a levantar. No se va a despejar hoy. Bien. Menos mal. Por lo menos hemos llegado a la lluvia. Las claves se han terminado por hoy. Y no habrá absolutamente nada más que hacer hoy. Tendré que empezar a darle la razón a la gente del pueblo que dice que no hay nada que hacer en el pueblo. ¿Dónde se ha ido la...? ¡Bah! Vamos a bat. Voy al mar. Bueno, voy a intentar... ¡Uh! He encontrado algo. Voy a ir al mar. Bueno, voy a ver si está Dachi. Y luego voy a ir al mar. A pescar guardianes del mar. Porque total es gratis. No sé si tendré bichos de los importantes. Eso sí que puede ser que no tenga. Porque se los he dado de comer a Kijiko. Que también. Ese tampoco se hincha nunca. No hay... Nadie en Yunés. Vamos a Okina a sacar el... A ver si sacamos al... Al King Frost. Y esta noche los pongo en la estantería los dos. Estupendo. Nada. Pero qué día más raro. Los días de lluvia ahora fastidian a un huevo. Por lo menos ya no hay muchos. No está lloviendo demasiado, demasiado. Pero aún así los tres días de lluvia seguidos me matan. Nada. Sí, que no podamos llamar a la gente por teléfono es una limitación bastante gorda. Pero bueno. Para hacer un algo. Nada. No hay... Pijo. Vámonos al mar. A... Tirarnos al mar. Vestíos. A ver si nos ahogamos. Vamos a ver si pesco guardianes de mar. Porque ya total... Y en Okina nunca llueve. Okina sigue teniendo alguna especie de barrera... Un microclima por la contaminación o algo y no llueve nunca jamás. Es absurdo. ¡Pesquemos! Vamos a pescar. Sí, total. Tienen... Le tiran productos químicos a la atmósfera. Genji Beetle creo que es la buena. O por lo menos eso espero. ¿Guardián? Tú no eres un guardián. Pero te voy a pescar de todas formas. Y total... Me ha engañado totalmente. Parecía que se había hundido. Pero no la... Por lo menos no la gasto. Casi mejor. Tú tampoco eres un guardián. Pero eres un atún. Seguro. ¿Qué era ese otro pez que ha salido? ¿Y por qué me ha salido con este... Con el bicho acheto? Le he dado. Le he dado. Ea. No era un guardián. No pasa nada. Pero si pudiera... ¿Cuántos guardianes podemos meter en los pantalones? Tampoco es un guardián. Pero un atúncico de vez en cuando no viene mal. Aunque los guardianes que me recuperan todo el SP están... Chetillos. Ahora sí. Ahora sí. Pero me gustaría más guardianes. Quiero esas piedras, supongo. Podré pillar algún objeto decente. Aunque de hecho creo que eran palas de coña la mayoría. Atún. Más dirigencia. Tres oportunidades más. No es un guardián. El guardián del mar a lo mejor sí que cuesta más que salga. Aunque que me haya salido cuatro veces de cinco. El guardián en el río no tiene ningún sentido. O sea, las posibilidades de todas formas no pueden ser muy... Muy comunes. Ni siquiera de noche, que es lo más cachondo. Y se supone, aunque también, como siempre, no sé si realmente es cierto. Solamente son rumores que flotan en el aire. Que por la noche hay más posibilidades de que salgan los guardianes. ¿No me lo dijo alguien en el pueblo? ¿Qué hago con los putos atunes? ¡Ven! Ahora sí. Pero otro guardián del mar me gustaría para la piedra que me dan. No estaría mal. No olas. No guardián. De todas formas no pienso intentarlo una y otra y otra vez. Tampoco me muero si no me dan otro guardián del mar. El guardián del mar por lo menos sí que se tiene que dar en los pantalones uno. Es su hogar. De toda la vida de Dios ahora. ¡Auch! ¡No te vayas! Tengo que hasta medio concentrar y todo, ¿no? ¡Joder! ¡No! ¡Ven! ¡Si estás ya ahí! ¡Si que te cuesta! ¿Las almas de coña te dan más experiencia? No me hace falta realmente más experiencia. Tengo... He completado la misión de Margaret. Te da realmente lo único... Voy a intentarlo una vez. Que si me da otro guardián del mar es otro guardián del mar. Pero ya. Un intento más y ya. Si no me lo dan... Bien por él. No me lo dan. Que le den. Un guardián del mar. El guardián del mar es único. Y mira que el mar es poco grande. Y sin embargo en el río hay cinco guardianes. Literal. Solo porque sí. Pero en el mar no más que hay uno. Es canónico. No hay más guardianes. Es mentira. Y si habéis visto que alguien consigue más guardianes... Ha usado chetos. Seguramente. Y si no ha utilizado métodos deshonestos. Control mental. Realmente no pesco más que un guardián del mar. Es mentira. Son las típicas historias de pescadores que siempre exageran todo. En realidad pesco... En realidad pesco... Pesqueñines de estos que no valen pana. Y para él eso era el guardián. Y... Tiro uno de estos que tengo cien mil. Guau. Que poco azul tiene. Le doy al triángulo y a veces lo ignora. Parece casi arbitrario. A veces sí, a veces no. Un pulpillo. Vale. Dejémoslo por hoy. Qué días de lluvia más. Y mañana también llueve. El mañana hay tan acá por lo menos. Es una cosa. ¿Puedes trabajar como tutor hoy? Ah, es verdad. Los días de lluvia puedo trabajar como tutor. Gracias a Dios. Ay, se me ha olvidado poner el bicho en la estantería. Pero bueno, no pasa nada. Ah, por lo menos va a ocurrir algo hoy. Tutor, por favor. Mi relación con Su no va a mejorar. O sea que hasta si... La relación hasta va a ser genérica. Por la culpa de la lluvia, seguro. Cuando está lloviendo no dan ganas de hacer na. Ayuda a Su a estudiar. Le explica a los... Asignaturas... Y senta que tu relación va a mejorar pronto. Buen trabajo, chiquillo. Madre mía, qué collejeable sigue siendo. Es que no puedo ver yo el pelo así. Y no pegarle una colleja. Nada más que por el placer. De pegar collejas por pegar. Es que lo tiene... Tiene toda la colleja expuesta. Eso es una... Eso es un fallo de seguridad importante. Es el punto débil descubierto.